Este es Siloé Sirit de Prontentero en La Recocha del Barrio Ortiz Acá en El Pascualito en Siloé, Cali, Colombia Hoy, miércoles 5 de febrero de 2020 Siloé Sirit de Prontentero Siloé Sirit de Prontentero Siloé Sirit de Prontentero Esta es La Recocha del Barrio Ortiz Acá en El Pascualito en Siloé, Cali, Colombia En nuestros partidos La inclusión de las damas acá En esta legendaria recocha De nuestro máximo ídolo del fútbol Loro Román Emilio del Barrio Ortiz Siloé Sirit de Prontentero Esta recocha que se celebra cada 8 días los miércoles Es Convivencia Que es Berraquera Que es Ejemplo Que es Perseverancia Y ahora que es inclusión Porque miren, ahí está la dama Hay dos damas Ahí están las dos damitas Ahí están Una de la verde Aquí está Bien, bien, bien Vaya con ella, vaya con ella Vaya con ella, vaya Desde El Pascualito Acá en la ciudad de Cali En Siloé Esta es La Recocha del Barrio Ortiz Ojalá Borja del Barrio Ortiz Tiene un minuto de auto